Hola Cáncer, este es tu horóscopo, tu pronóstico para la segunda semana de junio, seas Cáncer hombre o Cáncer mujer. Bien, muy bien económicamente, es más Cáncer, puede haber un hombre que te ayude económicamente, puede haber un hombre que te ayude o estás muy bien o hay un hombre que te ayuda económicamente o tu capacidad para influir en las emociones de las otras personas hace que estés bien económicamente, lo que sí, tres de tréboles, como que surgen, como que te pueden surgir nuevas obligaciones, nuevos compromisos a nivel laboral o nuevas responsabilidades. Rey de tréboles, reina de corazones, dos de corazones, bien, a nivel laboral, Cáncer sos práctico, sos eficiente. Práctico, eficiente, y esto nos habla de como que conocer los sentimientos de las personas. como que los sentimientos de las personas los podés ver, no son ocultos a vos, sos práctico y eficiente en tu trabajo y te ayuda en ver lo que sienten las personas y eso, dos de corazones, te permite establecer muy buenos vínculos. Puedo haber problemas 8 de diamantes, 3 de diamantes, puede haber problemas en torno a discusiones en torno de dinero, discusiones en torno de problemas, discusiones en torno de dinero, pero es como que la situación mejora, 8 de diamantes, rojo, rojo, 8 de, incluso, para los cánceres que tengan hijos, problemas con los hijos en cuanto a la cuestión de dinero, pero bueno, está bien aspectado, como que se soluciona. Fondo de mazo, rey de picas, nos habla de problemas con la autoridad, problemas con la justicia, para aquellos que crean en la brujería, por ahí pueden dar algún brujo haciendo de las suyas. 10 de diamantes, rey de tréboles, 7 de picas. El dinero y el trabajo están bien, pero en el área laboral hay problemas. Hay dinero, sos práctico, sos eficiente, sabes cómo hacer tu trabajo, pero bueno, hay problemas. 8 de diamantes, esto puede ser un padre y una madre, con el cual están muy bien aspectados hacia ti cáncer, y como que tienen una conversación en cuanto al dinero. Si no es un padre y una madre, es una figura, el rey, es una figura masculina, una figura femenina, que tienen una excelente predisposición hacia ti cáncer, y pueden estar teniendo una conversación en cuanto al económico. 3 de tréboles, 2 de corazones, 3 de diamantes. Bien, 3 de tréboles nos habla de un nuevo trabajo, una nueva obligación, un nuevo compromiso, con el cual te vinculas a otra persona y te da algún que no es mucho ingreso, pero te da un ingreso económico. Bien, eso es todo por consultas personales. Enviame un correo a muysimpletarot.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte, nos estamos viendo.